Hola amigos, qué gusto saludarlos nuevamente. El día de mañana, 16 de septiembre, plena fecha en que se conmemora la independencia de México, Saúl Canelo Álvarez enfrentará en Las Vegas, Nevada, al kazajo Genari Golovkin, quienes buscan el título de peso medio, duelo que enmarca la gran oportunidad del pugilista mexicano para consagrarse como uno de los mejores del mundo. Las grandes apuestas apuntan a una derrota del boxeador mexicano, pues son más de 127 mil dólares a favor de Golovkin, algo que llama la atención, pues solo una vez en toda su carrera Canelo partió como no favorito y fue en el enfrentamiento ante Floyd Mayweather Jr. Álvarez buscará en la T-Mobile Arena la victoria número 50 en su carrera, la pelea dar inicio a las 22 horas, tiempo de México. Y en declaraciones, el Canelo afirmó que buscará el knockout, pues se preparó para poder conseguirlo. Algo destacable en este enfrentamiento es que los dos entrenadores de ambos competidores son mexicanos. José Chepo Reynoso junto a su hijo Eddie estarán a la espalda del Canelo, mientras que el tijuanense Abel Sánchez dará instrucciones a Golovkin. Gracias por su atención, que tengan un excelente fin de semana. Gracias por ver el video.